Música 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 Y la niña me sé, ya no sabes qué hacer. Si, si no durmas, yo te traigo un morador y un morador. Si, si no durmas, yo te traigo un morador. Oh, y la niña, la niña, que ya queda un morador. La niña me sé, ya no sabes qué hacer. Ya no sabes qué hacer. Si me necesitas, no me necesitas, no me necesitas. Ya no sabes. Con tu corazón, yo te traigo un morador. Si, si no durmas, yo te traigo un morador, si, si no durmas, yo te traigo un morador. Ya noabamos, yo te traigo un morador. Si, si no durmas, yo te traigo un morador. Y la niña, que yavens, la tiña, que ya temà, No, 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 y la que ya pensé Ya no sé, ya no sabes, ya no sabes Ya no sé Now, no, no, y la que ya pensé La mamá es la negrita, 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 se le está viendo tiene la moneda, se le está viendo tiene la moneda, mi cante de grande ser, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer. ... ... ... ¡Mamira! 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 María la Ojo Cuenta María la Ojo Cuenta María la Ojo Cuenta María la Ojo Cuenta